¡Mua! Demasiado de conducto... Algo va a pasar... ¡Corre! ¡Corre! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Uy, qué mal rollo! ¿Quieres escuchar una broma de dino? ¡Clic once for the question! ¡Clic again for the punchline! ¡Claro! Demaje... Leitón... ¡Oh! ¿Eso es un coleccionable? ¿Está dorado? No puedo... Si tengo que subir... ¡Fuck! Bueno, no sé si es un coleccionable, pero me la suda, la verdad. A ver... Vale, hay algo para la corriente... La cuestión es dónde tengo que llevar la corriente luego... ¡Shut up! ¡No! 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 Vale... No sé qué ha dicho la palanca esa... Vale... Límite de peso alcanzado... Por aquí hay una cinta azul... La cuestión... ¿Dónde está esa cinta azul? ¿Dónde está esa cinta azul? ¿Y dónde tengo que llevar la corriente? ¿Esto no hay un coleccionable? Vale... Pues aparece ya, joder... Ah, vale, ya lo veo... Perfecto, perfecto, perfecto... No sé, tengo que mover ese gancho... El gancho... Mira, ni he hecho apuesta... El gancho... Vale, vamos a abrir primero la cinta... Bueno, tremenda patada, la verdad que le he metido aquí a este, ¿no? Cañado... ¿Por qué están en un water? ¿Por qué están en un water? Porque el siguiente día... Me he demotado aquí... ¡A la isla de Misfit Doys! ¿Por qué hablo conmigo? La rara que está en el placer... Pilla eso... ¿Y dónde está el gancho? ¿Para qué, no? ¡Ahí! ¡Pau! ¡No! ¡Mierda! Hostia, ¿no tengo que hacer todo un puto recorrido con esto? Madre mía... Vale, ya entiendo... Creo que esto es lo que necesito... Para... Poder quitar a ese dinosaurio... Que está en la plataforma... Que dice que hay mucho peso... Y así poder avanzar, ¿no? Pues espero, ¿eh? Porque madre mía... Lo estoy moviendo aquí por toda la zona... Sí, madre mía... Tiene pinta de que sí... Oye, pues es poca broma, ¿eh? Que tiene que tener fuerza aquí este gancho... Para poder mover esto... Vale... Y así... Mucho más fácil... Porque ahora supongo que se le va la energía... Eh... Lo sabía... Iba a soltarlo... No sé que lo digo mucho... Pero perdonad ahí... Por los estados que tengo... Podría quedarme ahí... Esto tranquilamente ahí... Hasta que me recupere... Sí... Pero... Esto creo que da para largo... Y ya... Llevo como... Como digo... Un mes sin traer streaming... Nada... Y tenía ganas... Ay... Después de tantos problemas... Ahí... Nocivos de trabajo y eso... Tenía ganas de hacer algo ahí... Bueno... Entretener a la gente... Vale... Esto da energía... Eh... No hay número... Esferno... Vale... Esto no pilla energía... Esto conecta sin más también... Solo... A ver... Entonces hago esto... ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver... Ah, vale, vale... Me había explicado que había aquí un nodo... Y... ¿Cómo bajo ahora? Mmm... A ver... ¿El botón este para qué sirve? Mmm... No sirve para nada... Porque este otro nodo... Para conectarlo... Así no puedo subirlo... No puedo gancharme y cularme... Ni tirar de esto... Supongo... No... Vale... ¿Eh? Ah... Sí, sí... Y ahora esto funciona... Y tiro por acá... Perfecto... Aquí... Se ve casi que me ha pillado un poco ahí... Jeje... Vale... Vamos bien... Vamos bien... Vamos a correr un poco... O sea... Son las nueve... Joder... Bueno, sí... A lo mejor estoy... Vamos a dar un ratito más ahí... Hasta que acabe... Este capítulo... Y ya el tercero... Que es el más reciente... Que salió creo que hace... Un mes o por ahí... Ya lo traeremos para el siguiente día... Ehm... Vale... Veamos... Eh... ¿Por qué tú estás de pie otra vez? ¡Abajo! Madre mía... Oh... Mami está orgullosa... Oh... Mami está orgullosa... Y la última prueba que va a hacer... Estatus... Estatuas... Uy... Uy... Este tiene pinta de divertido... Pongo que se lo compran ahí de... De arreglar los topos... Ahí con un martillo... A lo mejor este ya divertido... Pero seguro que le pondrán algo ahí... Para que sea un poco terrorífico... Vale... Ahí... Tengo algo en el ojo... Quiero jugar un juego... Bienvenidos a Wackawagi... Este test avanzado... Es diseñado para asesinar... El extent... De tus habilidades reaccionarias... Un duelo de palma... Que te ayude... Para este test... En tu alrededor... Hay 18 ruedas de tamaño... Un plato adorable... Huggy Wuggy... Puede aparecer... De cualquier uno de estos ruedas... Si uno se salga... Lo pate con tu duelo... Eso es todo... ¡Buenos días! Y pueden salir de cualquier agujero... ¡Ay, mi madre! Y aquí... Dijo que había 18 agujeros... No hay que elegir... Tengo miedo, señores... Tengo miedo... Tengo miedo... ¡Fuck! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¡Qué pena se ve, carajo! ¡Oh, tío! ¡Qué pena se vea! ¡En serio! ¡Argo! ¡No! ¡A casita! A casita You don't scare me ¿A dónde vas, campeón? No No Así Fargo Mierda No veo mucho No veo ninguno Aquí hay uno No No Largo 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 Dios Madre mía Escripción Madre mía No Coño No No es momento de susto Muy orgullosa sobre todo Sí, sí, sí Ja, ja, ja Richard Me cago en Dios Madre mía No flipaste con la posera primera ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ah Creti ¿Sí? ¿Dos de tres? ¿Me falta otro? Sí, según vi Creo que se llama Estátuos O algo así No, no, no Ay, coño A ver ese clip A ver Vamos a pausar un segundo A ver Veamos, veamos, veamos Cambiamos Esto Hostia Estoy Estoy con la categoría Pogible Sí, bárbara Joder Me pone el service Cuando lo del OBS No se actualiza aquí La categoría Que me sigue saliendo Que estoy en Just Chatting A ver Sí Ahí Sí Ahí, ¿no? Sí Dios Madre mía Escripción Madre mía No, no es momento De sustos Yo did it Es que poca broma Encima me lo pasé a la primera Vale, eso por ahí Esto por aquí Cambiamos otra de aquí A los juegos Y nada Vamos a hacer esto Al último juego Que queda Y a lo mejor Ya podemos largarnos Tengo que acabar Con este capítulo Dios Madre mía Qué tensión Escares de colores Este sí me ha dado el logro O sea, es coleccionable Ah, vale A tope Jefe de equipo No, 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 no Madre mía El sentido Raznido Señores Pero Balanceate Cabrón Ahí Catito Yo quiero que ronronee Adiós Bueno, nada Creo que la mami Se está cabreando Estoy venciendo En todos los juegos ¿Qué es esto? Vías Vale Ahí que veo Cosas de energía Power the future He prohibido personas No, 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 no Otra Hola, campeón ¿No te ha hecho gracia Lo de caer esto Al vacío? No Ah, es rosa ¿Aló? No, no, no No, no Ay, qué le cuesta No 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 Adiós Bueno Parece que es amable Ahora te imaginas Que me está engañando Diciendo Mira, voy a fingir Que me estoy yendo Pero ahora realmente Cuando se acerque ahí Salto Y le mato ¿Te imaginas? Pues de poca broma Ahora tengo miedo De que haga eso Bueno, pues si se fue de verdad Más sangre por ahí Energía por acá Veamos primero Barney Como la serie Buena serie ahí De HBO Barney Si buscáis una serie Hay un poco ahí Comedia Acción No sé Comedia y acción ahí Un poco surrealista Os recomiendo Barney Tiene Tres, cuatro Dente poder Ahora no me acuerdo Pero son episodios Cortos de media hora Quizá entretenido Vale, creo que Hostia Necesamos energía aquí creo Ah no Aquí no hay energía Fuck Vale Y ya es energía Vale, se ha ido Vale, ahora parece que estoy en los backrooms un poquito la verdad Oh, vale He hecho bien Barney Venga Esa es Kissy Missy O algo así La rosa Que me abrió la puerta Pues tiene pinta de friendly ¿No? Aunque quiero pensarlo Porque me ha abierto la puerta Y no ha hecho nada malo Vale Pilla ahí eso Por si acaso Vale, me ha hecho bien empillarlo Oh, fuck Ah Ay Bien Uy, aquí hay otra cinta Fuck, fuck Vamos a abrir esto Ahí Y ya de paso Vemos aquí la cinta Esta azul A ver si me cuenta Espero que algo más útil Que la anterior Coño, Mr. Beast ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 señor Eso es lo que me gusta escuchar Así que, Marcus ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba a casa por el día Cuando mis aparses Realizaron que me dejé mi boludo en la cafetería Así que estoy corriendo por la lobby Y eso es cuando lo veo A mob handle lodged No 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 que es 50 metros con 1,000 pies Marcus, estás perdiendo tal vez que solo viste a un montón de gente caminando mira, no era gente, ¿vale? no tengo una noción de lo que era pero no era un humano ¿Quién te ha dicho sobre esto? además de mí, obviamente solo tú, señor obviamente ok, voy a tener seguridad la camiseta y mirar ¿Qué? hay un montón de monstruos Skimmon no va a salir de eso estás en línea, Marcus hacemos toys, no monstruos ahora, venga, salte de mi vista en realidad, grabame un café, ¿vale? en realidad, no importa salte de mi vista ahora sí, levántate o sea, no no ha entendido bien, pero dice que ha visto como una especie de monstruo o algo así con muchos pies que el otro que le estaba hablando decía que mejor era un pexón o algo así y o sea al principio pensé que estaba haciendo como un casting o algo así para lo de posarle voz a este personaje y meta de seguidores ¡Olé! de esqueletín era a ver muchas gracias por ese follow y sí hemos llegado ahora sí que sí a 150 seguidores ¡Olé! muchas gracias tendré que actualizarlo hay esqueletín sí, vale lo he leído bien hola bienvenido al directo bienvenido al directo que bueno ya estamos un poco en la recta final aquí en el poppy playtime que bueno tengo un amigo aquí que desde hace un tiempo quería esto que lo jugase he jugado el capítulo 1 me resultó un poco corto y estoy trayendo ahora el capítulo 2 para rematar el directo y de momento oye, no está mal había visto vídeos pero no pensé que me iba a llamar la atención eso sí eso sí ¿dónde está la otra energía? ¡Ahí! vamos, vamos, vamos vale creo que ya se mantiene abierto ¿puedes decirme? es que para no para no trabarte ¿cómo, cómo? o sea no se me entiende bien es que perdón perdón si a lo mejor a veces no se me entiende porque hablo a veces muy rápido y aparte estoy un poco mal de la garganta con tos y me cuesta hablar así que perdón si a veces estoy tosiendo en el directo que es lo que llevo haciendo desde que empecé hoy y no, solo digo a valer pero bueno no estoy hoy muy bien de salud así que tengo un poco la voz ronca a veces me cuesta hablar y bueno en teoría tendría que estar descansando pero es que ya llevo un mes que no hago directo y tenía ganas de volver después de estar ahí con cosas de trabajo los problemas de salud que tengo aquí que nada solo es una toza ahí que es difícil de quitar y también esto hace unas semanas hay problemas con el ordenador que tuve que formatearlo e instalarlo todo y como digo tenía ganas ya de volver a hacer directitos más o menos constante ¿se dio en sky? ah oui a ver bien ¿puedo empujarlo? vale, vale menos mal porque no puede pasar vale hemos abierto el camino y a ver donde me lleva esto ya hemos completado dos juegos de la tía esta que se estira mucho nos ha dado dos códigos bueno dos trozos del código ahí para usar el tren y escapar y a ver que me espera ahora este este y el capítulo 3 sí básicamente tenía pensado solo jugar el capítulo 1 hoy en este directo a ver si me interesaba y bueno me dio por traer esto el 2 porque se me hizo muy corto y no avisa puto vamos que no avisé el Ican estuvimos estuvimos viendo estuvimos viendo ahí los vídeos ahí los tops y empezó el capítulo 2 pensé que estabas estudiando no sé el Ican no quería molestar perdón pero bueno la verdad que me lo he pasado más o menos en la primera el Ican el único que fallé fue el de Memorje que lo hice al segundo intento y el de este dos topos ahí lo hice a la primera pero yo tuve que irme dale chile chile no sé bueno es lo que dijiste pero mira esto Richard hizo un clip ahí no sé si lo verás en el chat te paso aquí el enlace sé que me pilló el sustito ahí mientras estaba haciendo lo de los topos otra vez de pie al suelo hombre bueno me sirven a ver a ver a ver que me espera yo fui al revés lo vi vale vale memoria primera topos tercero pues a mí lo de memoria ahí porque fue un momentito que me hizo un poco lapsos ahí cuando empezó a decir muchos colores me quedé en plan ahí igual me puse nervioso perdí ahí el ritmo Spag Herman muchas gracias por ese follow y bienvenido al directo pero sí el de los topos hay bueno casi me pillé por un segundo pero conseguí apañármela y pasarlo a la primera a ver que ahí hubo tensión pensé que iba a usar un martillo o algo ha sido eso buenas bienvenido bienvenido a este streaming que bueno bienvenido a este streaming que bueno y estoy como decía un poco ya en la resta final o sea voy a hacer este capítulo ya termino el directo traducción a mi nombre es Spiderman el pajero xd Spiderman 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 el pajero Spiderman el pajero Spiderman 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 ayo mio tienes que abrirla con las dos en la puerta muchas gracias por ayuda la verdad que en este capítulo ahí no tuve tantas dificultades como en el primer capítulo que estaba un poco ahí perdido en algunas cosas pero bueno ahora ya más o menos intuyo como van las cosas una gran paja conlleva una gran responsabilidad xd ay está bueno a ver eso sí si te gusta el 2 el 3 es muy diferente y mejor pues like lo tengo ahí como dije compré el 2 y el 3 antes ahí y y no el 3 ahí lo traeré ya para el próximo directo me costó escaparte de Ugi Ugi en el capítulo 1 no más bien me costó ahí digamos pillarle el truquillo a las mecánicas ahí de los brazos y eso que estaba un poco en plan what the fuck como hago esto lo de Ui Bugis café a la primera de milagro y se me hizo bastante corto la verdad aquí no sé si habrá algo ¿qué es esto? ¿una empresa 3D? aquí no veo nada interesante ni coleccionables ni coleccionables ¿cuántos hay? a ver 3 4 6 9 hostia pues creo que me salto unos cuantos meta de seguidos alcanzada 150 de 150 ole 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 tendré que actualizar la meta ¿qué mal rollo da eso? ¡ah! muchos vale antes esto había una cinta de un tío que hablaba con voz de pito que hablaba de algo de una criatura un monstruo o algo así con muchas patas y creo que es esta güeya y por qué tiene pinta de que voy a encontrar en la siguiente prueba ¿quiere jugar con PJ? ¡Scooby-Doo Bidoo! ¿Sacker Miller o Bug? mía mía huelo joder totalmente me ha sonado ahí a Scooby-Doo en la voz perdón ahí por atos perdón mi identidad es Peter Peter Pager te gustaste con Kissy Missy Kissy me dijo antes Richard ¿qué es esto? el oogie coogie oogie boogie como se diga rosa que me abrió la puerta sobre todo sobre todo con Capnut su versión en dibujos hecho por Frank son muy monos Capnut no sé quién es ahora Capnut la verdad yo los nombres no me acuerdo enhorabuena muchas gracias Raikkon Pug a pillar a pillar sí el enemigo del 3 ahí sí que sí no he visto nada y eso salió hace un mes o sea ahí a ver del episodio 1 apenas me acordaba de mucho del segundo me acordaba de las de la prueba de memoria eso sí del resto estoy un poco ahí me pero ahora viendo esta imagen me acuerdo que sí que salí este en la última prueba y no sé qué es lo que va a pasar la tiba está buena ah vale claro esto ahí vale el ah el 2 el 2 vale esto me da esto me da energía pero ¿qué alimenta? vale el coso este tiro para arriba pero vale o sea primero aquí ¿qué tenemos acá? ah mierda me costa pillar aquí lo del balanceo sí vistes el trailer ya pero hace tiempo hace tiempo laican y yo normalmente con los trailers es en plan ahí los veo pero tampoco quiero estar muy atento ahí sobre todo si son juegos de terror si son juegos de terror quiero llevarme la sorpresa vale esto sí tengo vale vale y ahora esto acá cambia esto así 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 ahí vale un segundo sí pilla ahí joder esto es lo que me jode pero si no pilla ahí coño no agarra vale ahora sí que anda un poco pillado a ver tampoco es tan complicado creo primer nodo segundo tercero eso da energía activo esta huella me activa eso para poder agarrar y conectar esto al nodo con cable pero ¿por qué no me deja colgarme? pilla me aquí este power vale jorsito bienvenido al directo bienvenido ¿qué tal estamos? estoy aquí un poco pillado aquí con este puzzle que no creo que es tan complicado a ver vamos a soltar pero aquí me estoy dejando algo creo que son de todo el rato aquí como cosas metálicas moviéndose aquí no hay nada no creo que sea tan complicado esto a ver vamos a conectamos aquí subimos aquí puedo conectar esto no tiene que seguir el orden que sigas teniendo buen stream me despido sin problema ya nos vemos yo terminaré este capítulo y ya iré cortando y es que este puzzle ahí no me deja aquí trabado ¿ya puedo? ¿ha funcionado? tramposo he hecho trampas pero ¿qué es lo que se supone que ha abierto? ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que se supone que he conectado? porque ahora no me doy cuenta ay coño ¿en serio lo alto bug? ¿en serio he hecho trampas? hostia eso sí que no me lo esperaba yo en plan no creo que sea hasta como hay un puertecito por el que pueda caminar ay dios mío terrible water buggeando huevos borra a partir de piso de cero hostia bueno a ver a ver que ahora tengo curiosidad de cómo era para resolver esto el puzzle con los nodos a ver tendré que verlo ahí en un vídeo pero que joder yo en plan nada yo en plan no creo que cuele yo en plan tendré que conectarle sí o sí los postes esos ¿no? con el cable para que fluya electricidad o algo así y dudo que pueda ir por el borde en conectar aquí conectar allá y me funcionará y me funcionará ay dios mío se suponía que tenías que conectarlo a las antenas de energía ¿sí? a eso me refiero pero como no me dejaba colgarme ahí subir y conectarlo ahí era un poco what the fuck en orden no cruzando los cables o sea que ya me he complicado al principio un poco más de lo habitual ¿no? de lo que debía que es lo que sueles es me suelo complicar bastante las cosas simples gastas más cable porque no te quedaba cable porque gastas cable ah vale entonces no es digamos infinito ahí que estira el brazo lo que quieras hasta que conecta no o sea hay un límite o sea que tengo que conectar las antenas ahí de una forma en específico para que llegue pues la energía solo que yo lo que he hecho fue sacarme lo huevo ahí y conectarlo ahí simplemente estirando un poco las manitas ay dios mío bueno ay no si miras en la miras se ve la cantidad de cable al usarlo y supongo que no me llegaba porque esta talada ya vacío ¿no? vale vale me puedo mover por las luces apagadas por las luces apagadas no puedo moverme vale y pues se vuelvan a jugar que mal rollo coño escubido brato ay coño brecha hola campeón vale o sea esto es jugar un poco en plan lo de la serie esta de Netflix coreana como era el juego del calamar lo de luz verde luz roja más o menos es verdad decían que iba a hacer una segunda temporada y también no anunciaron nada ¿no? a lo mejor se anunciaron y no me enteré quién sabe no lo sé dios madre mía está enconcainado ese peruche madre mía no puedo mover la cámara supongo tampoco ¿no? no sé si mirar la verdad creo que llego antes esto moviéndome si más o no puede que no voy muy lento tira 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 ay coño así queda rápido el cabrón ay ay squid games la cámara si la puedes mover así puedo vale vale hay Richard ahí con los jumpscares ahí rekins cut in patchy rekins cut in patchy sin duda joder pensé que todavía estaban lejos ¿eh? a ver vale vale hostia ahí no 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 holden $2 yes oh $3 $4 $enti I $3 $2 $4 a shelter no no P%&%$%$%! a ver ¿cómo? ¿cómo? ¡me la juego! mierda esos trampa, más tiempo, por favor oh, fuck ¿por qué tengo que ir siempre por lo más difícil? ¿será porque soy masoquista? ay, Dios mío y no veo una mierda aquí pero si no, no entra, ¿verdad? oh oh va, ¿por dónde? ¿por dónde? mierda me he movido ¿qué me pones ahí? get up get up te metiste en la fácil en la difícil y no en la fácil aquí esto ya está costando un poco más no sé si puedo estirar ya la mano ahora, dale no sé si te traves, hombre si me quedo aquí colgando no, no no me estoy moviendo venga, hombre venga, hombre, venga si me estoy balanceando yo no me estoy moviendo eso trampa si te mueves no te mata de una se hace más rápido chale joder vamos, vamos, vamos vamos, ahí pues, si que he adelantado ahora, ¿no? oh oh, fuck ¿qué es ese ahí? vamos, vamos, vamos vamos, vamos ay, mira cómo se mueve el caprón oh mierda tuve que usar no, tuve que usar el gancho medium, easy eh o sea, ¿cuál era el fácil? no sé, yo me voy por el fácil hostia, madre mía venga, hombre a mismo tiempo, jefe no quiero ni mirar vale, sí el fácil era pues fácil a lo mejor pensé que a lo mejor trampa y parkour, parkour como en el guild wars no te caigas, please no te caigas, mamá ¿qué es eso? una luz una luz ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? sigue viniendo ¿lo ha hecho bien? no, 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 no mami miente, está mintiendo sí, es realmente, realmente difícil oh, no, 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 no está muy feliz que digan hús, la verdad ¡Gracias!